Hola, nos encontramos en Blender y vamos a entrevistar a Katy Sada. ¿Cómo estás Katy? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Oye, plásticame por favor un poco de los superfoods. ¿Qué son? Mira, los superfoods en realidad es un término muy amplio que tú le puedes poner a cualquier alimento que tenga propiedades que son altamente nutricionales, que son casi casi que podrían ser considerados medicinales. Hay un autor muy famoso que se llama David Wolf, categoriza los superfoods, escoge como que una lista, pero en realidad los superfoods que ya están ahorita como puestos, como las superfoods son el maca. El cacao, goji berries, acai berry, el hemp seed, el coco, definitivamente el coco es algo ahorita que es considerado uno de los superalimentos más espectaculares, sobre todo cuando estás hablando de, o el agua del coco, el agua del coco que es buenísima, llena de electrolitos y muy buena para, por ejemplo, cuando haces ejercicio, corres maratones para rehidratarte y el aceite de coco ahorita es la maravilla de las maravillas. Entonces ahorita, si una cosa puedes cambiar en tu despensa, que digas, oye, una cosa que yo pueda cambiar en mi despensa, pero no voy a cambiar tanto, definitivamente el coco, el aceite de coco sería lo primero. Quitar el aceite vegetal, quitar el aceite de canola, quitar el aceite de oliva, porque el aceite de oliva es muy bueno, pero es muy bueno en crudo, nunca caliente, porque pierde sus propiedades. El aceite de coco, todo lo contrario, lo puedes usar para freír, para empanizar, para cocinar verduras, o sea, realmente lo único del aceite de coco es que tiene un sabor particular, que te tienes que acostumbrar, pero ya que te acostumbras, es una cosa impresionante, es la mejor grasa que puedes tener, te ayuda al cutis, a la piel, al metabolismo, al estómago, o sea, es una cosa increíble. Yo te comentaba que en el mes de mayo, durante una semana, comí solamente cosas de la tienda, y me sentí otra persona, con mucho más energía, con mucho más joven, como ya, no sé. Vitalidad, ¿verdad? Vitalidad, exactamente, y luego vino el día de la madre, y salí a comer a un estudiante francés, y me sentí que me moría, tuve que ir directo a acostarme a mi casa, ¿qué sucedió? Mira, yo creo que la alimentación, bueno, toda esta alimentación, que la verdad, como lo podría embonar, este negocio, esta alimentación, esta forma de vivir, es una alimentación limpia, limpia, que no tienes conservadores, no tienes nada artificial, todo viene de la naturaleza, comer como comía, como comían tus ancestros, como comían tus abuelitos y tus bisabuelitos, y volver a regresar a lo natural, a la fruta, a la verdura, al azúcar morena, a lo que no están inventando los científicos en laboratorios, lo que realmente tú te encuentras en las plantas, en los árboles, son las nueces, son las semillas, las superfoods, son nueces, son semillas, son frutas, es regresar a eso y no tenerle miedo a sacar, como dicen, empiezas a meter tanta cosa buena a tu cuerpo que solito vas a ir sacando lo malo, ya poco a poco ya no vas a querer comer la tortilla de harina, pues la vas a dejar poco a poco, no tiene que ser un cambio drástico, realmente es, empiezas a tomar un jugo y te sientes tan bien, porque te está dando los nutrientes que tu cuerpo necesita y por eso estás ansiosa y por eso te comiste el chocolate, por eso te comiste el quequito, porque tu cuerpo necesita esos nutrientes que le están faltando, porque estamos llenos de nutrientes vacíos, de comida vacía, que nos deja sin ningún nutriente, sin ningún contenido nutricional, entonces tú por más que te comas todos los quequitos, todos los panques, todo el pan blanco del mundo, no te vas a llenar porque tu cuerpo necesita todavía los nutrientes, los sigue buscando, el cuerpo es muy sabio, es el momento que tú empiezas a comer como la alimentación limpia, te das cuenta que a tu cuerpo le gusta y ya no quiere lo otro, a mí me gusta esto, a mí me gusta que me den los nutrientes completos, los granos completos y no es quitarte el pan, es nada más escoger bien, saber que el pan, hay un pan muy bueno que es el Ezequiel, o sea, todo tiene su, puedes comer todo, no significa quitarte nada, significa agregar. Muchos de los superfoods, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho es el Hemp Seed, la semilla Hemp, lo padre de la semilla Hemp, bueno, lo curioso es que viene de un árbol similar al de la marihuana, son primos hermanos, pero realmente es legal y lo padre del Hemp Seed es que es bien difícil encontrar proteína en cosas de este estilo, vegetarianas, vegetal, entonces aquí el Hemp Seed tiene mucha proteína, tiene todos los aminoácidos, entonces se lo puedes agregar, por ejemplo, a una ensalada, es tu ensalada normal que te hagas tú con tus verduras que a ti te gustan, si es brócoli, si es coliflor, si es tomate, aguacate y le echas el Hemp Seed arriba, le estás agregándole proteína, sin necesariamente tener que agregarle la carne o el pescado, que también se lo puedes agregar, no tiene nada de malo, pero es muy padre tener esa opción, entonces es lo que me gusta de los Hemp Seeds, digo, de los superfoods, que puedes jugar mucho con ellos en, la manera más fácil de usar un superfood es en un licuado, los superblenders, como aquí los llamamos los smoothies, saben riquísimos, tú te lo puedes hacer en tu casa y lo que le decimos a nuestros clientes es, el chiste es que claro que vengas y compres uno aquí, pero que también te lo sepas hacer en tu casa. ¿Cuándo abrió Blender? Abrimos hace un año, tres meses. Está yo súper bien, cada vez que vengo está re pepe. Sí, estamos bien contentos, estamos bien contentos, que la verdad es que es algo que a mí y a mis hermanas, somos, yo y mis dos hermanas y un hermano, somos todos socios y nos apasiona mucho, entonces es bien divertido, cuando algo te gusta y algo lo crees, es bien fácil predicarlo, porque pues es lo que tú vives, es tu manera de vivir, y pura gente que quiere aprender, y pura gente con ganas de educarse, y que está en lo mismo, besa mucho deportista, besa mucho empresario que quiere empezar a comer saludable, mucho hombre, tenemos mucho hombre que viene también, cada vez les importa más a los hombres. Nos invito a leer mi columna en www.reporteindigo.com Gracias.